Señor, este es el clima que se está viviendo aquí hoy miércoles del 2022. Madre, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos de todo. Aquí estamos ahorita los 10 en el mismo post-chipo. Vamos a la cancha que se limó de a papá Candelo. Anoche estaba a pegar. Diablao. Por ahí hay muchos chidos, muchos pueblos. Dios. Todavía falta una bala. Madre, pero un cojita la lotería para ti. Madre mía, el 15-09, la lotería full, como siempre. Que hay que decir la verdad, siempre. Siempre los ministerios le mandan su gracia misericordia a la gente. ¿Qué tenemos para hoy, madre? Vamos a romper con papá Candelo. Señora, mañana. Tiene la diva, me tranquilo. Ay, papá. La más fuerte. Con gracia la misericordia. Tenemos por ahí a Anaísa que viene rompiendo. Señores, miren aquí para que ustedes vean. Y vamos. Tenemos una sorpresa de las dos metresas. Ay, Dios mío. Las santas del momento. No le vamos a dar luz todavía. No le vamos a dar luz. Miren aquí. Pero la hemos rebotado. Pero la esquina de esta casa me crecía. Anaísa, no. Santa Marta. Se la va a dar usted. Que no se pongan celosa. Y recuerden que muy pronto serán nuestras fiestas exclusivas. Dios mío, vale. Y yo en la pinta. Ay, mamá. Miren, señora. Para ustedes vean de qué le estamos hablando. Lo que se hace con amor y dedicación. Recibimos la recompensa. Con gracia. Porque Candelo me curó mi nieto. De un tumor, ¿no? Dice, qué sé yo. Que lo mandaron para el instituto. A sacar un pedazo. Y a mí dije que operaron. Candelo lo escudió. Y yo no hay que hacer. Me leí con remedio y me lo curó. Wow. Y uno tiene que agradecer. Porque nosotros siempre queremos que el misterio nos dé, nos dé, nos dé. Porque nosotros no queremos dar, no le damos ni la prioridad ni el agradecimiento. Eso es así. Madre, yo quiero que tú saludes a tu gente de YouTube. Que la gente hoy, cuando te vieron, oye, la gente dicen que te habían visto con Santa Marta, con Metresilí, con Anaísa. Pero nunca así, con un ser varón y transformarte de la manera que tú estabas ayer. ¿Cómo tú fue, Gai? Servimos con la gracia de la misericordia. Ustedes saben que yo vivo para los misterios. Amén. Y los misterios están conmigo. Amén. Pegai a usted, un patrón. Con gracia a la misericordia. Pero uno siempre tiene sus actos, las manos y sus secretitos. Porque hay muchos misterios que trabajan durísimo. Y que uno no los tira al aire. Ya ustedes saben, señores. Este es el clima de lo que se está viviendo. Vamos allá, para que ustedes puedan ver. Vengan aquí para que ustedes vean. Ustedes saben, y eso es apenas una gracia, como dice la madre. Porque la fiesta es hasta el sábado donde estaremos cerrando siempre con el cierre apoteósico de la diva. La diva, la dueña de la diva, la diva dominadora. A la que por la... Señores, miren aquí. Viene la vaca en la nueva mezcla por ahí. Ay, mi madre. Que viene mañana porque estamos trayendo los colpados. Que esto viene fuerte, como siempre. Ustedes dan su dinero para que le den su gracia. Con gracia a la misericordia. Señores, ya ustedes escucharon, miren aquí. A todos, jugar el 50 y 73.02. De parte de la 21 dimisión. Compartiendo con ustedes la gracia que los misterios me dan a mí. Con gracia a la misericordia. Miren ahí, miren. Esto parece una vaca, ¿eh? No le vamos a mostrar. Pero por aquí, ya. Sí. Va a estar en el cuarto de la madrugada. ¿De dónde? Esa es sorpresa. Miren aquí. Señores, oigan bien. Como siempre, ustedes saben, Mamaguel Tativa ya va más de seis días de fiesta, ¿verdad? Y gracias a Dios, hasta ahora, todo ha sido un éxito en Almonía, en Santa Paz. En agradecimiento a la 21 dimisión y a todos los que nos acompañan. Vamos allá. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.